Uno de los pugilistas que domina la categoría de peso semi-pesado y que tiene una descendencia extraña. En este texto de izquierdazo, te decimos de dónde es Dmitry Vivol y dónde nació, además de la nacionalidad de sus padres. Todos lo consideran como el campeón ruso semi-pesado de la EMB, pero no es completamente de Rusia. El boxeador nació en un país, después se mudó, para seguir con su preparación y acompañar a sus progenitores. El pugilista tiene una historia donde se involucran dos países, aunque por nacionalidad es ruso. Vivol nació el 18 de diciembre de 1990, 31 años, en Tokmak, Kirgistán, un territorio que en ese momento formaba parte de la Unión Soviética. Su papá es Yuril Vivol, nacido en Moldavia, mientras que su mamá es Yelena Vivol, Moldava con ascendencia coreana. Ambos se establecieron en un principio en Kirgistán. Se mudaron a San Petersburgo, Rusia, cuando Dmitry cumplió 11 años. El nombre completo del boxeador es Dmitry Yurievich Vivol, lo mantuvo después de obtener la nacionalidad rusa. Se sabe muy poco de sus padres, solo que tuvieron dos hijos más y que toda la familia completa dejó Kirgistán. Para comenzar una nueva vida en Rusia. Dmitry comenzó a entrenar desde los seis años karate y posteriormente se interesó en el box. Es por ello, que Dmitry Yurievich Vivol combina en su sangre distintas culturas. Moldavia, Corea, Kirgistán y Rusia. El boxeador tiene su residencia en San Petersburgo, aunque la mayor parte del año vive en California, Estados Unidos, donde posee su centro de entrenamiento. El europeo no puede salir con la bandera de Rusia, y tampoco interpretar el hino nacional en sus peleas, a raíz de las sanciones impuestas por la AMB a su país por la guerra contra Ucrania.